Saludos Locones y Locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedadís sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con los primeros póster de la serie de Fallout de Amazon Prime Que estará disponible el 12 de abril del próximo año Entonces que muy bien, se ve interesante, personajes, el buque, todo, ¿no? Creo que es una serie que la va a romper Se ve muy interesante, tiene realmente buena historia, buen material Un mundo destruido, ¿no? Personajes icónicos Es para que todo funcione, el perro Se ve que toma parte de Fallout 4 Parece que de aquí es que parte la serie de Fallout 4 Y no del 3 Entonces, o no sé si es una mezcla de los dos Pero lo que he visto es más Fallout 4 Porque está el perro También el personaje este que Que está, tiene la cara desfigurada Pero bueno, ahí estará viendo los póster Y la verdad promete la serie de Fallout Pasamos ahora Y es que NBA 2K 2024 Ha sido clasificado en Brasil Para Playstation, PC y Xbox y PC No habrá versión para Nintendo Switch Parece que no Bueno, todavía no se ha anunciado el juego Todavía ni siquiera es oficial Pero, hablando en serio Este juego no necesita que lo anuncien Todo el mundo sabe que va a llegar el próximo año Todos los años sale Es como FIFA Bueno, ahora FC Fútbol Lo mismo Todos los años va a salir Para nadie es una sorpresa Aunque ya está registrado en Brasil Y Brasil Del aviso Todo el mundo sabe que terminará llegando Pasamos ahora Y es que Solisnake Estará en Fortnite Y ahí estará viendo La primera imagen Era extraño que no estaba, ¿no? Solisnake Se ha dicho que la propia Epic Games Ha tratado de convencer a Nintendo Pero Nintendo no quiere Nintendo como que se negó Creo que quería con Samus No recuerdo otro Pero Nintendo no quiso Creo que Bowser también Bueno, intentó Según yo escuché Pero ahí está Solisnake estará Como personaje, ¿no? Como skin, personaje En Fortnite Y esta es su primera imagen Pasamos ahora Con la nueva patente de Sony Sobre el DualSense Esta patente Habla de una pantalla táctil Y botones iluminados Para ayudar a los jugadores Bueno, realmente Con la batería que tiene el mando Imagínese usted Una pantalla táctil Y que los botones Se iluminen Por fin Va a aumentar la batería Sony Los miliamperes Por fin Ya Se decidió Pero lo aumenta Y le mete entonces Iluminación a los botones Y una pantalla táctil Bueno Yo lo veo estúpido Lo de los botones Que ilumine Porque Cuando tú te sabes Los botones de un mando Ya tú lo haces Mentalmente Tú sabes dónde está todo Pero Bueno Está bien Lo único que Me gustaría Es No Que mejore mucho La batería Pero mucho Porque el problema Es que Sony Se atreve a ponerle La misma batería Y que dure Menos El mando No con batería Se atreve Con esa necesidad Que está demostrando Sony Que quiere dinero A toda costa No lo dudaría Pero bueno Ya se verá Si termina saliendo También tendrá Soporte con Inteligencia artificial Predictativo Analiza el comportamiento De los botones Según te ayudará Bueno Será un mando Parece inteligente Pasamos ahora Con los DLC De Final Fantasy 16 Ambos van a Profundizar El mundo De Final Fantasy 16 Los jugadores Experimentarán Partes oscuras Y misteriosas De la historia De Clive Habrá más peleas Y batallas Contra jefes Formidables Que los jugadores Realmente van a disfrutar Es parte de lo que se dice Del DLC De Final Fantasy 16 Continuamos con Grey's on Warframe Y es que este videojuego Es un videojuego Táctico Bueno Es un shooter Un videojuego De De disparo De combates Tácticos En la jungla Con vegetación Dinámica Y bueno Se ve interesante Ahí estará viendo El video Corre en el Unreal Engine 5 Ya se puede poner En lista De deseos En Steam Este videojuego Se presentó En el PC Gaming Show De noviembre A finales de noviembre Y Se ve interesante La verdad El videojuego Gráficamente Se ve bien Ese juego No así como De shooter En la jungla Son muy buenos También Promete el juego Y le estaremos Dando seguimiento Continuamos Y es que Para Hobby Consola Le estaban preguntando ¿No? A los redactores Para muchos Spider-Man Es El goti Si Spider-Man Es el goti Según lo que dice La prensa Porque es un juego Para todes Si Para todes Lenguaje Inclusivo Yo dije No voy a transmitir Los premios Pero si voy a hablar En el sentido De ver todo lo que Está pasando De ver este circo Yo dije No, no, no Yo Viendo luego Que Xbox Apoye toda esta Vagamundería De premios Yo no lo voy a transmitir Pero este tipo de cosas Que son informaciones La voy a dar Y Como se puede ver Que ya Parte de la prensa Le quiere dar Goti Que aquí en Hobby Consola Hobby Consola Bota Hobby Consola Está diciendo Que su goti Es Spider-Man Porque es para todes Como puede ver En la imagen En pantalla Para mí El goti Está entre Zelda Baldus Gay Baldus Gay Lleva la ventaja De momento Y como sorpresa Para mí Sería Alan Wake 2 De lo que se ve Ya yo lo tengo El juego Lo voy a jugar Que Spider-Man Lo ganase Realmente Fuera un tongo Grandísimo Pero Viendo esto Que simple y llanamente Spider-Man Tiene como ese punto Simplemente por ser El juego Más inclusivo De la historia Entonces Vayan viendo Como es la prensa Pasamos ahora Y continuando Hablando Bueno Ya mencioné Alan Wake Miren como están Comparando The Last of Us Parte 2 Con Alan Wake Dando a entender Como que The Last of Us Es mejor Señores Se nota una generación Por encima de otra Eso es evidente Se nota The Last of Us Es un juego Que se ve bien Pero compararlo Con Alan Wake 2 Que es un juego Fotorrealista Pero así son ellos De especiales Esta gente Prácticamente Para ellos Nada supera Un juego de play La iluminación Todo lo que tiene Está a otro nivel Pero míralo en pantalla Que se nota Un juego De pasada generación Y uno que es De nueva generación Y yo veo gente Diciendo que Que The Last of Us Se ve mejor The Last of Us Parte 2 Por Dios Pasamos ahora Con Peter Moore Que publica esta imagen Ya saben que en mi canal Hemos hablado de Peter Moore Hay gente hablando De Peter Moore Que debería volver a Xbox Él sube esta imagen Donde se puede ver Que ha estado en Sega Ha estado en Xbox Ha estado en EA Game No sé si estuvo en Unity Pero es una imagen curiosa El hombre está ahora mismo Haciendo nada Creo que ahora está con Unity ¿No? O trabaja No sé Pero curioso Creo que debería Creo que debería volver a Xbox Y que lo dejen encargado de marketing Para que ustedes vean Cómo se hace marketing de verdad Que lo necesita fuerte Xbox Pero bueno Publica esta imagen Él sabe que mucha gente Lo ha estado pidiendo Que vuelva a Xbox Pero bueno Nadie sabe Sube esta imagen curiosa Y mucha gente se empieza a hacer eco Ojalá Vuelva Peter Moore A Xbox Para que realmente Le ponga sazón Porque realmente Hay mucho blandengue En esa división Pasamos ahora Y es que Phil Spencer Habla un poco de Brasil Ahora fue más específico Hablando Hablando ciertas cosas Que es el precio Lo vamos a hablar Un poquito más adelante Él dice que Brasil Es un país estratégico Que Brasil Está creciendo mucho En la nube Dice que Brasil Es el número uno En cuestión A los televisores Samsung Habla de Game Pass Que se ha multiplicado Habla bien de Brasil Habla que Va en crecimiento Y todo va bien en Brasil Por eso Él está en Brasil Porque si fuera un mercado pequeño Ni cerca Pasa Phil Spencer Ahora bien Él vuelve Y menciona Lo de Game Pass Ahora bien Le hablan O él le responde Lo de Serie S El precio Él dice que Serie S Comparado con Estados Unidos Era muy barata Y ellos mantuvieron Durante tres años Un precio bajo En Brasil No pudieron aguantar más Y lo aumentaron Por eso Serie S Era mucho más barata Que las demás Pero mucho más barata Porque ellos Aguantaron pérdida Durante tres años Y no Con todo impuesto No le aumentaron El precio Lo dejaron bajo Mientras que Las demás Aumentaron Él mantuvo El mismo precio Pero que ya no pudo Los impuestos Están ahí Ellos Como que Con todo impuesto La vendían A un precio más barata Ya luego Se dieron cuenta Que no podían aguantar más Y le aplicaron El impuesto Que tiene que tener La consola Entonces Él dice Que el aumento De precio Claramente Es por los impuestos Que tuvieron que Aplicárselo Antes no No lo tenía aplicado Y ahora se lo aplicaron Tres años después Aguantaron el precio De Serie S En Brasil Miren Esto fue lo que Debió decir Yo lo dije Y siempre lo decía No sé de quién Es la culpa Pero deben hacerlo Porque la gente Dice ¿Por qué la única Que aumentó De precio Fue Serie S? Porque ellos Mantuvieron el precio Más barato Aguantaron El impuesto Pero ya no pudieron Y dijeron Bueno Hay que aumentar El precio Ya no podemos más Y eso es lo que Él dice Que ahora queda claro Por qué fue la última Que aumentó Y queda claro Por qué el aumento De precio Miren No era tan difícil De explicar Creo que debió hacerlo Desde que se le preguntó Ahora Pero ahora Al ver tantas críticas Hacia él De que no dijo nada Ahora Si lo dice Y era lo que Se tenía que decir Desde un principio Ya no podemos aguantar El impuesto En la consola Parece que ellos Estaban cubriendo El impuesto La tenían aún así Barata Pero que yo Incluso él decía Que la vendía Más barata Que en Estados Unidos Que le estaban Perdiendo la consola Entonces que Queda claro Y por fin Phil Spencer habla Que no sé Por qué le costó Tanto decir esto Pasamos ahora Y es que El trailer Bueno El anuncio Del trailer De GTA Frisó Muchísimas redes La rompió En todas las redes A nivel de like A nivel de view A nivel de prácticamente Todo en 24 horas Es impresionante Ahí estará viendo Los números Like View Instagram Cuatro millones Casi cinco millones En 24 horas La rompió En todas las redes sociales GTA También se está diciendo Que este sería El mapa De GTA 6 Ahí estará viendo Comparado Con Con el cinco Que sería Mucho más grande Es lo que se está Comentando Ahora bien Se acaba de filtrar Un video En TikTok Según se dice El responsable De esta Filtración Es Hijo Creo que De un desarrollador De Rockstar Game Eso es lo que se está diciendo Ahí verá La imagen En pantalla El chico Tiene la cara Encubierto La tiene El chico Y este sería El padre Que trabaja Para Rockstar Game Es una lástima Que se haya filtrado Mucha gente dice Que es mentira Ya se retiró De TikTok Pero lo interesante Aquí es Que hay imágenes Ya saben Que se filtraron Gameplay Y Considencialmente Hicieron comparativa Del lugar Ahí estará viendo Que es el mismo lugar Señores Edificio Señales de tránsito O carteles Pero más los edificios Se dieron cuenta Hay uno que hay dos Dos ¿Cómo se llama esto? Donde sale El humo Chimenea Vamos a llamarle Chimenea Industriales No sé cómo se llama También se ven En la imagen Ahí lo estará viendo Todo en pantalla El video Se está retirando Yo no me atrevo A ponerlo Si lo pongo Lo reduzco mucho La pantalla Ahí estará viendo Y lo pongo pequeñito ¿No? Y le pongo algo Para tratar de cuidarme Pero Bueno Es real La filtración Rockstar Game Tendrá que hacer algo Si tiene una fecha En concreto Que lo lance Lo más pronto Posible Que lo lance Lo más pronto Posible Porque se le está Filtrando todo Y si no es un Por ejemplo Si no es Un hacker Es alguien Cercano a la misma Compañía Eso es Impresionante Señores Impresionante Pero La filtración Es real Y se está Retirando De las Redes Sociales Pero esto Lo enseña mucho Es lo que hace Un vistazo No rápido No sé Tampoco si esto Es parte del Marketing Para seguir Levantando el High Y apenas Está calentando Entonces Que GTA La va a romper Pero Lo que se filtró Es real Porque Utilizando La misma Localización De lo que ya Se filtró Que Ross Targen Lo reconoció Hace unos meses O un año y algo Ya Comparando lugares Letreros Edificio Es el mismo Lugar del video Entonces Que es real Señores Queda pocos días Ya para Tres días Para el primer Trailer de GTA 6 Pero esto es Real Señores Hasta la próxima Bye a todos Chau 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 Chau